Cientos de católicos se congregaron en las diferentes iglesias del país para dar inicio a la cuaresma con el miércoles de ceniza. Con él inician los 40 días en que los fieles comiencen su preparación para vivir los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo en la Semana Santa. Según la iglesia, la imposición de la cruz en la frente de los feligreses es un signo de arrepentimiento y compromiso de cambio que prepara la fiesta de la resurrección. La Semana Santa se desarrollará desde el domingo 5 de abril hasta el sábado 11. Este es un informe de la prensagrafica.com